Roberto Gómez Fernández promete hacer todo lo posible por devolver a la pantalla chica los programas de El Chavo del Ocho, cuyos derechos Televisa decidió no renovar más en julio pasado. El hijo de Chespirito también aseguró que su decisión de salir de la empresa fue consensuada con su familia, asegurando que lo hizo porque desde fuera le será más fácil negociar todo lo que tenga que ver con el legado de su padre. Sin embargo, reconoció que las negociaciones están detenidas debido a la pandemia. Mi familia y yo tenemos como misión llegar a un acuerdo, el que vuelva a estar al aire en El Mundo, la serie original del Chavo, Chapulín, Chespirito y etcétera, por muchas y obvias razones. Es algo que, repito, no voy a descansar hasta que suceda. No hemos llegado a un acuerdo. Es un esquema complejo que tiene que ver con Televisa y mi familia. No soy solamente yo, es toda mi familia. Lo que puedo decir es que las circunstancias han hecho muy complicado. O sea, las circunstancias de la epidemia, de la pandemia y la decisión de salir de la empresa Televisa para poder establecer mejores condiciones, para poder replantear las opciones que se puedan dar, es mejor que esté yo afuera. El productor negó que haya pleito legal alguno con Televisa. No hay ningún pleito de ningún tipo, es gente que respeto, admiro, quiero mucho, tengo infinidad de amigos ahí. No, 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 yo no, imposible que yo demande la empresa que le ha dado tanto a mí y a mi familia. Y aunque reconoce el talento de Lalo España, deja claro que la búsqueda del actor que dé vida a su padre en la serie sobre su vida será mediante casting. No tenemos a nadie todavía en mente, preferimos dejarlo para ningún personaje inclusive. Lo que sí es que tendremos que hacer audiciones, aunque sea el actor más famoso, importante del planeta, por supuesto que Lalo España puede ser un candidato, pero por supuesto, pues habrá que pasar por la prueba de captar y reflejar, que es muy importante, a un Roberto Gómez Golaño. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. no lo viste en televisión y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?